No te quedes con dudas, en República AFAP estamos para explicarte lo que necesitas saber sobre el sistema previsional mixto, las AFAP y la protección social. Por eso ya comienza, República AFAP Responde. Bien amigos, es un honor para mí estar aquí en este encuentro con la gente de República AFAP Responde. Para eso comenzamos un nuevo ciclo en este año 2020 con Sebastián Tognacioli, que es el Ejecutivo Departamental de República AFAP, a quien obviamente le damos la bienvenida y que nos cuente lo que tiene República AFAP para ofrecernos. Bueno Sergio, muchas gracias, un gusto estar contigo por primera vez acá. Bueno, hoy estamos empezando como todos los años lo que es República AFAP Responde, que es un ciclo informativo que realiza República AFAP, para que a través de las preguntas que la gente envía poder llegar a las personas y echar luz un poco sobre un tema que si no se explica claramente puede ser un poco difícil. Estamos en un contexto un poco diferente, nos agarran en medio de una pandemia. Donde ha cambiado casi todo. Ha cambiado casi todo y es imposible no sensibilizarse con muchos trabajadores que quedaron o desempleados o en el seguro, cosa que también nos hizo reflexionar sobre la importancia de la jubilación, o sea, del sistema previsional. Bueno, no solo de la jubilación, sino del sistema previsional en sí que cumple Uruguay, que es un país privilegiado. En América Latina hay países que esta pandemia los agarró sin sistema de seguridad social prácticamente. Entonces, eso nos hizo pensar y reflexionar sobre no solo la importancia de la jubilación en el futuro, o sea, no solo del sistema previsional en el futuro, sino también en el presente. Y la importancia de lo que es el trabajo formal, digamos. Porque hay muchísimas personas que estaban en la informalidad y de repente se encontraron que no tenían ningún tipo de cobertura. Entonces, todo esto que vinimos hablando durante años, de un día al otro, de repente se vio de manifiesto la importancia que cumple el sistema de seguridad social en Uruguay para contener a todas las personas, no solo en el futuro, sino ahora en el presente, en este contexto. Y se tuvo que poner en práctica. Exactamente. Y bueno, por suerte respondió. El sistema de seguridad social del Uruguay respondió y está conteniendo a todo ese grupo de personas, trabajadores y empresarios, ¿no? Sí, sí. O unipersonales, bueno, un montón de gente que se vio con problemas, con problemas económicos. Y bueno, de ahí creo que todo el mundo tomó un poco más de conciencia de la importancia que tiene el sistema de seguridad social en Uruguay. Pensado no solo para el futuro como la jubilación, que es algo importante, sino también en el presente. En el presente, porque nunca sabemos cuándo vamos a precisar de la contención de ese sistema que lo estamos construyendo hace años entre todos, ¿no? Claro, claro. Bueno. Y para eso, ¿qué es lo que tienen ustedes? Bueno, yo me traje anotado algunos puntos para no olvidarme. Bien. Como primer programa, no hay preguntas, pero como para ir entrando un poco en clima, digamos, a hablar de algunos puntos. Como por ejemplo, ¿qué son las AFAP? ¿O qué significa AFAP? AFAP significa Administradora de Fondos de Ahorro Previsional. Y lo que hace en las AFAP es, parte del aporte jubilatorio que la persona hace al BPS, la AFAP lo que hace es, se encarga de invertir ese dinero. Administrárselo. Exactamente. Administrarlo, invertirlo en cuestiones productivas en Uruguay, en el sector agropecuario, arrocero, en fideicomiso, como el fideicomiso de Aymán de la Intendencia. Bueno, en fin, construcciones de viviendas, de planes sociales. En fin, un montón de inversiones que se hacen en Uruguay, que al mismo tiempo generan mano de obra. Y bueno, la ganancia de esas inversiones es lo que provoca que en el futuro la persona tenga mayor jubilación. Ya que a la medida que la persona tenga más plata a su nombre, bueno, la jubilación va a ser mayor. Claro, claro. El sistema provisional que funciona hoy en Uruguay se llama sistema provisional mixto. Esto quiere decir que es el BPS, la persona nunca deja de tener BPS, siempre tiene BPS. Y además tiene una AFAP que complementa la jubilación que la persona va a tener por el BPS. Claro, esto viene a ser un complemento de lo que el Estado le da a través del BPS. Exactamente, es exactamente eso. La AFAP lo que viene a hacer es invertir parte del aporte jubilatorio a la persona y con eso complementar la jubilación que BPS le otorga a la persona. Que cuando esa persona se jubila puede llegar a tener un mayor volumen, como tú lo dijiste. Exactamente, exactamente. También decir que el que decide quién se jubila y quién no, el que controla quién se jubila y quién no y que, bueno, controla si la persona tiene los requisitos para poder jubilarse o no, es BPS. BPS es el que lleva todo ese registro y el que decide quién se jubila y quién no. Y cuando jubila a una persona le da la orden a la AFAP de jubilarla también. La AFAP no controla años de trabajo, no decide quién se jubila y quién no. La única tarea de la AFAP es invertir de forma responsable la plata de los trabajadores. Después cuando el BPS dice, esta persona hay que jubilarla, la AFAP también la jubila. Muy bien, muy bien explicado. Otro punto es la importancia de elegir de forma temprana una AFAP. Muchas personas cuando los contactamos dicen, pero yo recién empecé a trabajar, es mi primer trabajo, tengo, no sé, 18, 20 años, gano muy poco, voy a esperar a ganar más. Bueno, gran error. La idea de la ley, el espíritu de la ley, es que cuando la persona empieza a trabajar, aunque sea que trabaje una hora por día, no importa, elija una AFAP y ya empieza a acumular plata en su cuenta de ahorro individual. Después la persona va a cambiar de trabajo, va a ganar más, mejor. Pero lo importante es que la persona cuando empiece a trabajar, ya elija una AFAP y ya empiece a acumular plata en su cuenta de ahorro individual. A ver si entiendo. Cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque la jubilación de la AFAP va en relación directa a lo que la persona logra acumular en su cuenta. No es lo mismo acumular plata en una cuenta durante 40 años que durante 20, por ejemplo. Además de eso, BPS, cuando la persona tenga entre 40 y 50 años, va a poder estudiar a la persona para ver si la AFAP le sirvió o no. Para ver si efectivamente la persona va a cobrar más jubilación o no. Lo que le hace BPS es dos estimaciones jubilatorias. Lo que cobraría de jubilación teniendo AFAP y sin AFAP. Y si la AFAP por algún motivo no le sirvió, la persona va a poder traspasar el ahorro que tiene en su cuenta de la AFAP, traspasarlo de vuelta al BPS. Pero hasta ese momento va a tener dos opciones para después elegir lo que más le convenga. Digo esto porque también otra de las consultas que siempre nos hacen es, ¿y cómo sé yo que la AFAP me va a servir? Pero hay una evaluación. Exactamente. BPS antes de jubilar a la persona la estudia para ver si efectivamente la persona va a cobrar más jubilación o no. Y si por algún motivo la AFAP no le sirvió, la persona va a poder pasar lo que tiene ahorrado en la AFAP de vuelta para el BPS. Perfecto. Eso es bien importante. Perfecto, bien explicadito. Después, el hecho de que por estar afiliado a una AFAP no hay un costo extra. No se le descuenta nada a la persona del sueldo ni hay que pagar nada por mes. La persona tenga AFAP o no tenga AFAP siempre aporta el 15% del sueldo nominal. Cuando la persona no tiene AFAP, ese 15% para la jubilación va enteramente al BPS. Cuando la persona elige una AFAP o que el BPS le asigna una, porque el BPS le puede asignar también a la persona, a la persona le siguen descontando el mismo 15%, solo que en vez de ir todo a BPS va una parte a la AFAP que la persona eligió o que le tocó. Ese dinero se va a invertir. Exactamente. Pero lo importante de recalcar es que no tiene ningún costo extra. Por tener una AFAP no se descuenta nada extra ni hay que pagar nada por mes. Ese porcentaje, ¿quién lo decide? El porcentaje que va a AFAP y el que va a BPS. ¿Yo puedo decidir que vaya todo mi dinero a AFAP? No, todo el dinero no. Lo máximo que puede ir, si la persona gana menos de cierto monto, que está alrededor de unos 64.000 pesos nominales, es la mitad. Después va a depender, hay tres franjas, va a depender del sueldo, cuánto va al BPS y cuánto a la AFAP. Pero va a depender, no del sueldo exacto, si la persona gana siempre todos los meses lo mismo, sí del sueldo. Sino de los ingresos que la persona tenga ese mes, que entre al BPS ese mes. Porque hay personas que tienen más de un trabajo, por ejemplo los médicos, y hay meses que hacen más guardias, por ejemplo, que otros. Entonces eso varía. Depende el ingreso de ese mes, cuánto va al BPS y cuánto a la AFAP. Entonces se va viendo como mes a mes. Perfecto. Que son temas que probablemente tratemos más en profundidad, porque son preguntas que siempre están. Claro, son preguntas claves. Exacto. Después, decir que todas las inversiones que hacen las AFAP están reguladas por el Banco Central. El Banco Central es el que decide en qué puede invertir la AFAP y en qué no. Y controla que esas inversiones sean seguras. Entonces, el Banco Central establece una serie de posibilidades de inversión y dentro de esas posibilidades que el Banco Central da, que siempre son inversiones seguras, las AFAP pueden elegir en qué invertir y en qué no. Pero no es que pueden invertir libremente en lo que deseen. Perfecto. No, está todo controlado por el Banco Central y de hecho la plata que las AFAP tienen, que es la plata de los trabajadores, no la tiene la AFAP en sí, sino que la tiene el Banco Central bajo custodia. Perfecto. Que eso también brinda una seguridad adicional bastante importante. Importantísimo. Y bueno, después con respecto a República AFAP en particular, lo que todo el mundo sabe que es la única AFAP de capitales uruguayos que tiene el respaldo del Estado. Los dueños o los accionistas de República AFAP son el Banco República, que tiene el 51% de República AFAP, es el dueño del 51%, el BPS mismo, que es dueño del 37% y el Banco de Seguros del Estado, que es dueño del 12%. Entonces, eso creo yo que brinda otra seguridad a la persona con respecto a las otras tres AFAP que hay en el mercado, que son capitales extranjeros. Ajá. O sea, todo queda entre familia. Todo queda entre familia, exactamente. Y bueno, después el hecho de que República AFAP tiene agencias para atención de la persona en todas las capitales departamentales. Inclusive tenemos agencias temporales como en Bella Unión, que el tercer jueves de cada mes, la ejecutiva departamental de Artigas se traslada a Bella Unión y ahí atiende como una agencia común, como la de Salto, por ejemplo, y ahí se pueden hacer todos los trámites. Lo cual también facilitó mucho a las personas de Bella Unión y de todos los pueblos de alrededor no tener que trasladarse a Salto o a Artigas para realizar un trámite cuando se jubila, por ejemplo. ¿Y en Salto dónde está? Bueno, en Salto estamos en el Banco República de Calle Uruguay, Uruguay Zorrilla. Estamos de lunes a viernes de 13 a 17 horas, de 1 a 5 de la tarde. ¿Holario bancario? Sí, el banco está hasta las 6. Nosotros hasta las 5. Bien. Es importante decirlo. Es importante decirlo. Sí, sí, sí. El teléfono de nuestra agencia acá en Salto es el 473-20420 y tenemos la línea gratuita en todo el país, 0800-2888. Y además estamos presentes en todas las redes sociales como en Facebook, Instagram. Ahí pueden encontrar un montón de información o contactarse con nosotros porque cuando uno deja una pregunta o envía un mensaje privado, nosotros lo respondemos enseguida. Perfecto. Y después está este micro que obviamente evacúa muchas dudas. Exactamente. Es la idea. Vamos a estar todos los miércoles acá contestando las consultas, las preguntas que la gente envíe. Y bueno, invitamos a todos a que envíen sus preguntas y puedan responderlas acá. Perfecto. Sebastián, si no te queda más nada por explicarnos, vamos a decirle a los televidentes que vamos a tener más información en las próximas entregas. Exactamente. Este es el primer micro que es a modo de presentación y bueno, ya aprovechamos para dar un poco de información. Y a partir ya de la semana que viene vamos a estar contestando puntualmente todas las dudas de las personas. Perfecto. Bien, entonces, ya lo dijo Sebastián, vamos a encontrarnos la próxima semana con este micro de República AFAP Responde. Será hasta entonces. Si te quedó alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Estamos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu futuro. Nos encontramos en el próximo República AFAP Responde.